Los hechos barbáricos que vivió Brasil hoy han evidenciado con creces hasta dónde puede calar el discurso de odio de ciertos políticos y hasta dónde la polarización daña las sociedades y cómo un mismo hecho puede ser interpretado y enfrentado en dependencia de etiquetas y filtros ideológicos. Hay quien le llama golpe, hay quien le llama marcha. En este mundo en que todo tiene matices y donde los extremos solo llevan a esto, a barbarie, pero de ese caos, de ese salvajismo, hay quienes sacan ventaja política. También se ha reiterado una fórmula. Si la derecha triunfa en urnas, pues que viva la democracia. Si pierde o se saca un fraude debajo de la manga o se agitan las calles para pescar en ríos revueltos. Lo que sí es impensable para estos grupos acostumbrados y aferrados al poder es esperar a un nuevo ciclo político y mucho menos jugar limpio. Lo primero es que esta era una jugada cantada y ni siquiera es la primera acción para revertir la victoria de Lula en las elecciones de octubre pasado. Ha habido violencia a menor escala, por supuesto, entre noviembre y diciembre e incluso un abortado intento de ataque terrorista por parte de uno de estos enloquecidos bolsonaristas. Recordemos, un empresario abiertamente identificado con el derrotado mandatario al que se le encontró todo tipo de material explosivo y armas en su casa y confesó que tenía más de un plan de sabotaje para impedir la investidura de Lula. Y como este señor, unos 20.000 seguidores, que esto es un cálculo conservador, se estima que han acampado durante más de dos meses frente a las instituciones de gobierno que hoy han vandalizado. Con razón, el ministro de Defensa les ha llamado a estos campamentos a los incubadoras de terroristas, personas que en su acampe pedían, usted lo ha oído, intervención militar alto y claro. Ciudadanos alentados por un Jair Bolsonaro que les dijo en una de sus pocas alocuciones tras perder frente a Lula, hoy estamos viviendo un momento crucial, una encrucijada, y les decía, quien decide mi futuro son ustedes, eso le decía a los fanáticos, quien decide para dónde van las Fuerzas Armadas son ustedes, quien decide para dónde van la Cámara y el Senado son ustedes. Eso en público, quién sabe cuál fue la orden por detrás de cámaras y micrófonos con unos seguidores creados a su imagen y excéntrica semejanza. Pero este trumpista brasileño, un epíteto que se ganó a golpe de calcar a su mentor estadounidense, aprendió de su ídolo y para que no lo relacionaran con este asalto, con tantos puntos de contacto con el del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Washington, pues decidió adelantar sus vacaciones, irse a Miami y de paso no pasar por ese mal momento de tener que ponerle la banda presidencial a quienes los brasileños sí eligieron. Por cierto, Bolsonaro parece que no ha querido darse por enterado de lo que hicieron en su nombre, su gente, porque hoy sólo ha tuiteado de lo exitosa de su gestión, y como si eso no fuera suficientemente descarado, habla de inversiones de dinero público, el hombre que se vendió como mesías anticorrupción y al que se le acumularon escándalos, compras enmarañadas de vacunas, él que era un antivacuna, la existencia de un presupuesto secreto que así se le ha dado en llamar a un mecanismo de financiación anónima para senadores y diputados con fines no muy claros, la trama oscura de evangélicos metiendo las manos en dineros del Ministerio de Educación, por cuyo exministro implicado Bolsonaro decía meter las manos en la candela y de pronto, cuando fue evidente el crimen, ni te conozco. Y si le sumamos los delitos que se le imputan por una desastrosa gestión de la pandemia, el currículo se completa. Y durante todo el día, como después de las elecciones, convenientemente mutis. Sólo hace una hora es que se ha defendido repudiando toda acusación por estos hechos que no menciona y muchísimo menos se atreve a calificar. Claro, esto no va sólo de Bolsonaro, esto no es una vendetta personal y no es el único eslabón peligroso. Bolsonaro es una construcción de un conservadurismo con tintes y a veces hasta inmersión completa del más sectario fascismo. Es un personaje útil que con un poco de marketing político es capaz de lo que hemos visto hoy, arrastrar a una masa que desconoce toda institucionalidad y que sólo entiende de sus necesidades, de sus aspiraciones y no lo piensa dos veces para usar hasta la violencia. Es duro siquiera mencionarlo, pero durante esta última campaña electoral en Brasil, los bolsonaristas demostraron que matar por asuntos políticos no les es conflicto. Y hubo ejemplos crudos, apuñalamientos, hallazos, tiroteo en fiestas de cumpleaños. Incluso una niña murió porque un demente no aceptó que Lula ganara. Y junto a esto, la inacción de las fuerzas del orden, que tienen un grupo leal al bolsonarismo, lo vimos hoy, también ciertos funcionarios públicos como el alcalde del Distrito Federal, donde se produjo todo esto, que han terminado pidiendo disculpas porque evidentemente la temen y la deben. Han visto las imágenes de policías que se hacen fotos, que se cruzan de brazos ante la turba, que si acaso lanzan un tímido gaspimienta. Y ha tenido Lula que decretar la intervención de las fuerzas federales de seguridad para contener esta furia. Pero ha sido tan desatinado, incivilizado y antidemocrático lo que han hecho estos bolsonaristas, que ha sido difícil hasta para quienes los aúpan cerrar filas junto a ellos públicamente y la acción se ha abocado al fracaso. Ojo, esto no significa que el peligro haya pasado. Contra el progresismo en Brasil se ha aplicado de todo. Golpe parlamentario, guerra judicial, golpe blando, cívico, feroces campañas de fake news o desinformación y está muy fresco el pasado del golpe militar tradicional. Lula puede salir fortalecido de este episodio, los bolsonaristas mal parados y descabezados, pero incluso así está escrito que sacar al hombre de origen sindicalista y obrero, que demostró que el empuje económico no tiene que estar divorciado de un mejor reparto social de bienes. Sacar a este hombre de gran popularidad de la presidencia del país más grande, importante económica y o políticamente hablando de América Latina, es una orden dada. Los invito a seguir de cerca estos acontecimientos. Buenas noches.